Hola compadre, ¿cómo te has sentido? Como los viejos tiempos, compadre. Tiempos aquellos, ¿no? Sí, esta no es la casa de Doña Juana. Esta como que es, ¿timbramos? No, 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 es que te toca. ¿Timbrás? No, 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 no. Bueno, timbro yo. Bueno. Mi amigo, mi compadre, quiero celebrar contigo Esta amistad tan grande en la que siempre nos ha unido Porque hemos compartido tanto y tanto desde niños Cruzamos escuela, colegio y hasta el día de hoy No quiero que nada le pase, cuide sin compadre Demos por nuestra amistad, lo quiero con el alma Mi compadre y yo Hemos estado en las buenas y en las malas Hemos llorado y reído a carca cada Si un día no estoy, escúcheme bien Lo quiero a montón Mi compadre y yo Tenemos claro que en la vida hay que luchar La plata sirve, pero bella no te abraza Usted es mi cuate Usted es mi panita Usted es mi parcero Mi hermano del alma Mi compadre y yo Tenemos claro que en la vida hay que luchar La plata sirve, pero bella no te abraza Usted es mi padre Usted es mi cuate Usted es mi panita Usted es mi parcero Mi hermano del alma Mucho más que mi compadre Usted es mi hermano del alma Hoy quiero tomarme un trago con mi compadre Mucho más que mi compadre Mucho más que mi compadre Usted es mi hermano del alma Que vivan los compadre Que vivan los compadres Que vivan los compadres Que vivan la amistad Mucho más que mi compadre Usted es mi hermano del alma Si nos conocemos de niños De la mesura y demás Excelente como suena papá Tanto Ose Mi compadre y yo Tenemos claro que en la vida hay que luchar La plata sirve, pero bella no te abraza Usted es mi cuate, usted es mi panita Usted es mi parcero, mi hermano del alma Compadre, me alegra tanto haberte tenido en mi vida Siempre serás mi compadre